¿A usted no le gustan los pitos ni los escándalos? Y cuando fue el pinto con Marrano que la metió también allí, que testigo, ¿cómo reaccionó? Tampoco me quise meterle, luego, ¿sabes? Que me está metiendo en una película que yo no... Yo he venido a disfrutar, la dueña de este tour me invitó y qué bien. Y yo ni quería porque no tenía tiempo. Es más, casi me di a la fuga en el canal porque ese día me tocaba trabajar. Entonces ya el avión salía y yo dije, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Y me dijo un amigo de ahí, Bombon, la vida es una sola. ¿Ceteras? No, no, ya no estaba más ahí. La vida es una sola. El bacán. Si te ha salido en esta oportunidad de este viaje, mira, coge tu maleta y andate. En la noche cogí, metí lo que pude, agarrarararararamente. ¿Y cuando Marrano filtra ese audio supuestamente de apoyo hacia él, que usted le dice, como que también de mandala? Y claro, es que él estaba que me molestaba y mira cómo lo hace. No fue de apoyo. ¿Cómo fue entonces? Yo lo quise frenar porque él quería llegar a más lejos. Yo le digo, mira, como les dije al principio, esto está cogiendo un camino ya como que si se escapa de la mano de los... Muy turbio. Muy turbio. Entonces yo soy enemiga de los problemas así de ese tipo. Soy belicosa cuando me buscan, pero así llevar al extremo a querer dañar no me gusta. Y yo lo abordé, le dije a este, oye, te estás transformando. Cuando yo lo conocía allá en Punta Cana, lo vi un chacho así, hasta medio... Delicadito. Medio totorotito ahí, medio... Medio pendejo, medio pendejo. Medio como apihuatado ahí, ¿no? Delicadito. Parece como que tuviera algún problema de esos que son así. Pasivito, pasivito. Sí, pasivito. Y como buena madre le brindé hasta mi apoyo. ¿Le dio penita? Un poco de penita, sí, ¿no? Es verdad que ustedes lo recibieron en su grupo, bueno, estaban las dos. Y supuestamente él estaba marginado, pero se reajuntó con ustedes. Sí, y como yo no lo conocía, yo soy así, yo tengo corazón de madre. Yo le digo, ven acá y conversábamos. Y me había estado grabando el maldito. Y yo no he ido. Y yo le dije, ¿y por qué me grababa? Oiga, y la Jaume llamó a reclamarle, como la loca que es un poquitín la Jaume. No, la Jaume me conoce como soy yo. Ah, ya, entre locas. Cuando usted se da cuenta que Marrano la está grabando, ¿qué le dice usted? Me había estado, es decir, yo pensaba que la grababa a la otra. Y me había estado grabando a mí. Entonces, yo, por gusto. La que salió a defenderme fue ella. Porque yo iba a decirle sus dos de frente. ¿Los iba a mandar con mano de claro? Sí, sí. Pero mi hija me dice, no, mami, usted no. Yo le reclamo. Le digo, mi hija, pero tranquilo, porque yo no me quieren problemar con nadie. Pero cuando ya empezó el que sí que tenía sus testigos, le digo, vea, un momentito, mi hijito. Ahí se lo coge. Un momentito. A mí, sácame de tus pitos, que yo a estas alturas del partido no voy a estar peleando, comprando pitos ajeno. Yo compro pitos que merecen la pena. Ya, terno. Pero así no. No, tampoco. Tampoco merecen la pena ese pito porque ni siquiera he llamado yo. Siga, siga, siga. Siga, siga. Y este chico quería seguir a la larga y me llamaba, y me llamaba cuando yo le digo, este parece que esté grabando. Así, no, no, mija. Que no hay acuerdo porque... Está buscando la grabación. Y me repreguntaba, y me repreguntaba, eh. Cuando ya empezó en calientito la vaina que es esto, este pito va para largo. ¿Y en qué quedó? En nada, que se van a levantar en nada. Aquí está. Ganó unos cuantos likes, ganó unos cuantos seguidores y ahí. Ok, vamos a darle otra sorpresa, hay un mensaje. Esto yo le comenté en una página, pero parece que él las maneja y eso nunca salió. El mismo se lo borró. Eso yo lo comenté y lo puse en tu sitio. Pásalo para apostarlo ya. Y lo puse en su sitio. No, lo voy a leer en este momento. Porque escúchame, antes de haberle dicho eso, porque yo ya me cabríe y se lo puse en Instagram y que todo el mundo vea. Cabréate, cabréate. Cabréate, cabréate. Tú te lo borró. No me interesa. Ya. Y le dije eso, yo antes de eso, él me preguntó días atrás, tú crees que tu mami, yo le dije no, no. Le dije, eso murió ahí. Si tú vas a hacer tu demanda, hazlo por tu lado. A mi mamá no le interesa este tipo de fama. O sea, tú crees que todo el mundo puede ser testigo. Y no te estés metiendo ahí. Él murió. De ahí él le andaba llamando, pero con su voz de tonta y todo eso. Y mami, con corazón de madre hablando con él. Ya, eso es todo. Que es lo que ustedes dicen que pudo haber estado grabando. Ok, ya Jaira le pone, ya Dieter, te gustó el sonido, ya te dijeron que le eches tierra y sigues con lo mismo. Y tras eso arrastrando a otras personas en este show. Se me hace raro que no se te filtren las conversaciones calientes de tu celular. ¿Cuáles? ¿Calientes con quién? ¿Qué? Oye, lo hice por un poquito. O sea, que se le dijeron. Con Argenis, con Argenis. Escúchame. Si te roban el celular, o sea, el ladrón que le interesa filtrar un audio de mi mamá. Y no lo que tendrá ahí que estará chispeando no sé qué cosa. Mierda, ok. Dice acá. Parece que no eres el que ponía carita de pendejo en Punta Cana. Y te arrimabas como un hijo a mi mamá para que no te den tu sandungueada. Te escribí hace más de dos semanas diciéndote que te ubiques y sigues con la payasada de mi mamá. No la metas en tus películas, marrano de M. ¿Qué? Además, es que yo se usaba a su hijo. Y yo digo, mira, que ese mensaje tú lo pusiste. Marrano pendejo ahora sí. Y cuando él respondió que me dijo que eres desubicada y que no sé qué, disque amenazando, mi mamá ahí le escribió. Y le dijo que por favor, déjame lo que le escribí. Ok, dejemos pasar este trago amargo. Vámonos con otra sorpresa.